Buenas noches, cascalleros. ¿Qué opinas acerca de la lucha de esta noche? Estuvo muy buena. Ahorita venimos a apoyar a mis primos a los dracosis y pues la lucha final estuvo buena. Ok, pues vemos que pues grandes figuras nos visitan aquí también y disfrutamos el ambiente, aunque se encendieron los ánimos al final de la lucha. ¿Cómo lo viste? Sí, claro, pues es parte del espectáculo y pues es una gran lucha. Ok, gracias. Para hoy Coahuila, Luis Aguilar y en las cámaras Ernesto Cifuentes.